¿Cuánto da gloria a Dios en esta noche? Usted vino con el deseo firme en su corazón de darle la gloria, la honra, el honor y la alabanza al que vive, al que permanece para siempre ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Señoras, los reyes en la antigüedad, cuando venían triunfantes del combate, de la batalla con sus ejércitos La multitud del pueblo que se quedaba en la ciudad, se agolpaba a las puertas de la ciudad para recibir con ovaciones, colores y vitores a su rey Nuestro rey, porque le cuento que tenemos un rey Descendió del cielo a librar una batalla en la cruz del Calvario Cuando él expiró, dice la escritura que las tinieblas se hicieron presentes en ese sitio Y es de suponer e imaginar que potestades, principados, huestes de maldad se hicieron presentes para festejar la aparente victoria sobre el Hijo de Dios Pero lo que no sabían era que la fiesta no les iba a durar mucho Porque al tercer día, el poder del Padre, mediante la resurrección, levantaría a Jesucristo de entre los muertos Y le daría un nombre, que es sobre todo nombre, delante del cual se doblará toda rodilla y toda lengua Confesará que Jesucristo es el Señor ¿Podría usted ponerse en pie y darle la bienvenida al rey? ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡A su majestad! ¡Ahí viene el rey! ¡Ahí viene el rey! ¡Oh! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡A su majestad! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 No hay otro como Jehová Es poderoso, es soberano, es majestuoso Jehová, alaba con danza, con fe con calma Se eleva a Jehová Se eleva, se eleva a Jehová Ganamos Señor de excedentes Glorificamos a Jehová Yo haré una fiesta Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta El honor a Jehová Sola el bandero, sola el trompeta El honor a Jehová Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta El honor a Jehová Sola el bandero, sola el trompeta El honor a Jehová Prorumpir, prorumpir, prorumpir en alabanza a San Jehová Prorumpir, prorumpir, prorumpir en alabanza a San Jehová Alzar vuestras manos, saltando un regocijo Alzar vuestra voz, sonando un bandero Cantando en corro, ríos y gentiles Sonando una copeta celebrada a Jehová Alzar vuestras manos, saltando un regocijo Alzar vuestra voz, sonando un bandero Cantando en corro, ríos y gentiles Sonando una trompeta celebrada a Jehová Prorumpir, prorumpir, prorumpir en alabanza a San Jehová Prorumpir, prorumpir, prorumpir en alabanza a San Jehová Alzar vuestras manos, saltando un regocijo Alzar vuestra voz, sonando un bandero Danzando en corro, ríos y gentiles Sonando una trompeta celebrada a Jehová Prorumpir, prorumpir, prorumpir en alabanza a San Jehová Prorumpir, prorumpir, prorumpir en alabanza a San Jehová Prorumpir, prorumpir en alabanza a San Jehová Prorumpir, prorumpir, prorumpir en alabanza a San Jehová A Jehová, a Jehová A Jehová, a Jehová A Jehová A Jehová Compandero y danza Vemos con la trompeta celebrada a San Jehová Vemos con bandero y alabanza 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 a San Jehová Vemos con banderos alabanzas a Jehová Vemos con banderas alabanzas a Jehová Porque grande, grande es Jehová Porque grande, grande es Jehová Porque grande, grande es Jehová Por eso su pueblo le alaba con bandero Le alaba con banderas también Por eso su pueblo le alaba con panteros Le alaba con danzas también Vemos con panteros alabanzas a Jehová Vemos con panteros alabanzas a Jehová Vemos con danzas alabanzas a Jehová Vemos con danzas alabanzas a Jehová Porque grande, grande es 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 Jehová Por eso su pueblo alaba, compadero Alaba con danzas también Por eso su pueblo alaba, compadero Alaba con danzas también Vemos con banderos alabanzas a Jehová 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 Veremos con banderos, alabanza, San Jehová ¡Gloria! ¡Dale honra! ¡Dale alabanza! Todas las mujeres, llevando su bandero, salieron tras derechas, alabando a Jehová. Así como María, hermana de Arón, tomando su bandero, salieron tras derechas. Así también iremos, así también iremos, saltando y danzando delante de Jehová. Así también iremos, así también iremos, saltando y danzando delante de Jehová. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Laj, laj, laj, laj! ¡La, la, laj lá! ¡La, laj, laj, laj! La 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 Lalalala Así como María, hermana de Arón Tomando su patero, salió avanzando a Jehová Y todas las mujeres, sabiendo sus campeón Quiero entrar a ella, alabando a Jehová Así también iremos, así también iremos Cantó y lanzando de la tele de Jehová Así también miremos, así también miremos Cantó y lanzando de la tele de Jehová Como becerros, como becerros Alegre a saltar en donde la tele de Jehová Como becerros, como becerros Alegre a saltar en donde la tele de Jehová Así como María, hermana de Aarón Tomando sus panteros a la alza que a Jehová Y todas las mujeres Para salir de la a la alza que a Jehová Así también miremos, así también miremos Cantó y lanzando de la tele de Jehová Como becerros, como becerros Alegre saltaremos de la tele de Jehová Centó y lanzando de la tele de Jehová Como becerros, como becerros Alegre saltaremos de la tele de Jehová Lailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail ¡Celebrate! ¡Celebrate! Aleluya 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 Cuanto le cambió al Señor el lamento en baile Aleluya Pero todo eso Lo debemos A la misericordia del Señor Dios tuvo misericordia de ti Tuvo misericordia de mi Vamos a cantar de su misericordia Gracias Señor